Tú que te sientes solo, tú que te sientes débil y has dicho ya no puedo más Tú que has dicho ya no puedo seguir, las fuerzas se me acaban Todos se han alejado de mí, todos se han apartado de mí Tú que has dicho, estoy a punto de dejarlo todo Aquí está el Espíritu Santo para levantarte Porque Él empezó la buena obra en tu vida y no te va a dejar hasta terminarlo No huyas de Dios, no corras de Él ¿A dónde voy a ir? Sin tu presencia no puedo vivir lejos de ti Levántate ¿A dónde voy a ir? Sin tu presencia no puedo vivir lejos de ti Levántate en el nombre de Jesús Tu presencia me levanta, tu presencia me da fuerza Tu presencia me levanta, tu presencia me da fuerza Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy aquí Espíritu Santo Estoy aquí En medio del dolor En medio de la angustia Aquí está el Espíritu Santo Aquí está el Espíritu Santo que te dice no estás solo Él es quien te levanta No te rindas Él es quien te da fuerza hasta cuando ya no puedes más Él es quien está contigo Él es quien te llamó No te detengas Aquí está el Espíritu Santo La tierra clama por la manifestación de los hijos de Dios Levántate Él quiere mostrar su gloria a través de tu vida Él quiere mostrar su poder a través de tu vida Recibe la fuerza de Dios Recibe la fuerza de Dios ¿A dónde voy a ir? Sin tu presencia No puedo vivir lejos de ti ¿A dónde voy a ir sin tu presencia? No puedo vivir lejos de ti Levanta tu voz Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Espíritu Santo Estoy aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Estoy aquí Solo tú Solo tú Me levantas Espíritu Santo No dejes el arado No te apartes del propósito de Dios Levántate en el nombre de Jesús Levántame Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Recibe esa fuerza Recibe esa fuerza ahora Tu presencia me levanta Tu presencia me da fuerza Espíritu Santo Estoy aquí Espíritu Santo Estoy aquí Levanta tus manos ahí donde estás Y recibe esa fuerza Estoy aquí Recibe fortaleza de lo alto Tú eres quien me levanta de la nada Levanta tu cabeza Tú eres quien me da fuerza Él es tu gloria En medio del dolor Él es quien te llamó En medio del muestra Cuando me siento débil Él es quien te va a sostener Vienes un melpanta Dios te levanta Él es quien te va a sostener Tú eres quien te va a sostener Gracias por ver el video.